Después del año 2014, la franquicia de Camino Hacia el Terror había sido sepultada por el olvido, y no fue hasta este año que apareció una pequeña luz de esperanza para revivir esta saga, trayendo consigo a un reboot. ¿Un reinicio? ¿Una nueva historia? ¿Un nuevo comienzo? ¿Habrá valido la pena? ¿Será una buena película? Hoy les traigo mi opinión libre de spoilers sobre Camino Hacia el Terror de Foundation. Trayendo consigo al guionista original de la primera entrega de esta franquicia, todos estábamos un poco más confiados con el producto, e incluso después de que salió el trailer, pudimos ver que había calidad en todo el proyecto. Lamentablemente no fue del todo cierto. Debo dejar en claro que aquí no verán ni mutantes, ni estará conectada con la original, por eso es un reboot, un reinicio completo, un nuevo universo. Y creo que esa idea no hubiese estado del todo mal si se hubiese ejecutado de buena manera. La película nos plantea cómo un padre va en búsqueda de su hija desaparecida, la cual fue vista por última vez junto con su grupo de amigos en un pueblo. Ella junto a su novio y amigos tomaron un pequeño desvío encontrándose con unas trampas, que los llevaron a encontrarse con una civilización de montañeses ermitaños, los cuales no les darán tregua. El primer punto que debo decir que me gustó o por lo menos que me interesó fue la civilización. Debo dejar en claro que es interesante todo el tema de sus reglas, de su idioma, de sus normas y leyes. Aparte que toda su ambientación rústica está bien lograda, me gustó. Como también el tema de las trampas, me recordó mucho a los orígenes de las primeras entregas, y creo que les queda muy bien a estos personajes. Otro punto que me agradó de la película es que mantuviera la violencia, esta franquicia es caracterizada por eso mismo, por ser violenta, y aquí no llega a tal extremo, pero tiene sus ciertas dosis. Como también me gustó la calidad de la película, se nota que hay presupuesto, se nota que hay talento en los efectos prácticos y técnicos, algo que se había olvidado en la quinta y sexta entrega. Donde parecía hecho por simples fans y no por profesionales. Y también debo decir que su tercer acto no está del todo mal, incluso es donde más me entretuve, y me río un poco porque mientras más recuerdo la película, más me doy cuenta que salí decepcionado de ella, y que no encontré más puntos que me gustaron. Mejor pasemos a lo malo para explicarme un poco mejor. Esto no es camino hacia el terror, perfectamente esta película se pudo haber borrado el nombre y haberse puesto a la fundación, y nadie se daría cuenta de ese cambio. Yo no seré como esas personas que dicen que es mala por el simple hecho de que no hay deformes o caníbales. ¿Era una pieza fundamental en la franquicia? Sí, sí lo era, pero como dije anteriormente, si se lograse ejecutar de buena forma la idea, perfectamente se pudo haber hecho una buena película. El problema es que se hizo de manera muy mediocre. Había mucha ambición en el proyecto, se intentó hacer una película seria de suspenso real, con dramas de por medio, etc. Incluso se nota porque es la cinta con más duración de toda la franquicia. Pero no se logró desarrollar nada, todo queda a medias y con grandes agujeros argumentales, como que se siente que sacaron partes de la película, ya que hay momentos que no conectan, o saltos temporales que no tienen sentido. Y por eso digo que no me gustó mucho la película, no porque no hayan deformes, que no puedo negar que sí se extrañaron, pero no es por eso que salí decepcionado, sino porque tiene problemas serios. Pierde la esencia de la franquicia, porque los villanos de la película no se sienten como villanos, ni siquiera intimidan. La fundación no busca hacer mal a nadie, son una población de personas que viven apartados de la sociedad. Y ahí viene un grupo de adolescentes extremadamente estúpidos que lo fueron a molestar. La primera entrega de Camino hacia el Terror te plantea desde un principio que los protagonistas tuvieron un accidente y que ellos no buscaban problemas, pero que los tres hermanos sí lo hacían, ellos buscaban alimentos, ellos buscaban lastimar a las personas. Entonces desde ese punto entiendes que sí son los malos y que los personajes sí corren peligro. Aquí corren peligro por sus estupideces, por sus malas decisiones. Aquí en realidad las trampas son los malos, son los que matan a las personas. Prácticamente las personas del pueblo te dicen que no te metas al bosque porque te puedes lastimar con las trampas. No porque la fundación te vaya a lastimar, sino porque la curiosidad te puede lastimar. Entonces realmente no sentí miedo por ellos, son solo familias que viven su mundo. Nada comparado con los deformes, que sí intimidaban, que sí podías diferenciar. Aquí todos valen por igual, si muere uno dices, ah ok, uno menos, quedan 200 más. Es como que a pesadilla de la calle infierno, le quites a Freddy Krueger y coloques a un asesino que mata con un cuchillo y que es un abuelo gordo, pero que no se mete en los sueños y que no está quemado. Es como un simple humano, obviamente pierde todo el significado de la franquicia. Los personajes son extraños, a veces piensan con coherencia y otras veces pareciera que el guión los fuerza a cometer errores. No digo que en la saga en sí existan personajes interesantes, solo que la franquicia está construida desde los clichés. En la segunda parte es donde más se refleja esto. Se burlan de los clichés y no intenta complicarse en crear algo serio, sino algo entretenido. Aquí entiendo que quisieron crear algo nuevo, algo distinto, pero no les salió. No supieron cómo contarnos su historia, no supieron construir bien sus cimientos. Comienza bien, después decae muchísimo y para rematar con un final entretenido, pero algo anticlimático, dándole más power up a la protagonista. Yo esperaba algo como el remake de Evil Dead, que nos trajo otra versión mucho más seria que sus antecesoras, pero sin perder la esencia de la misma. Halloween es otro claro ejemplo, su nueva entrega del 2018 tiene cosas nuevas, tiene un horizonte, nuevas ideas, pero no se aleja de lo que es Halloween. No intenta cambiar lo que son sus orígenes. Aquí se cambió todo, aquí no ves camino hacia el terror, es otra cosa demasiado diferente. Esperaba algo diferente, pero no demasiado, o por lo menos muy diferente, pero bien hecho. No me dejó atrapado para ver otra entrega de esta historia, porque no logró conectar conmigo. Si tuviera que colocarle una calificación, sería un 5 de 10. Ahora, déjame tu opinión, si te gustó o no te gustó, está bien, se respeta, mientras que tú respetes la opinión de los demás. Intentemos crear una comunidad que se respeta entre sí, y no atacarnos por pensar diferente al resto. Como dije, tengo pensado realizar un resumen de toda la película, donde podré expresarme mejor sin límites, pero debemos esperar hasta el 23 que salga en buena calidad. Si el video te gustó, no olvides dejar tu hermosísimo me gusta, comenta qué te pareció a ti esta película, también no olvides compartir este video, y suscribirte para ver más contenido de este canal. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!